¿Qué hago? Compartir. Aquí. Vale, yo creo que debería ver ya la pantalla y Visual Chariot. Ninja Trader, ¿no? ¿Se ve? Sí. Vale, fenomenal. Bueno. Bueno, ahora me imagino que iré llegando poco a poco en los comentarios a cositas ya que hemos comentado en el chat. Pero es más sencillo, empezando por lo primero que comenté, que creo que es algo bastante relevante. Y es esta visión en grado mayor, en 120 minutos, donde lo teníamos dibujado así de hace varios días atrás. Sabíamos que esta zona era clave y tan clave ha sido que aquí el mercado, cuando pegó el otro día la sacudida, la ha recuperado. Y lo que ha denotado es que es una zona muy relevante de interés para la demanda, para sujetarlo. Y por lo tanto nos marca una zona de demanda clave, ¿no? Y así ha sido. La teníamos dibujado desde aquí, ¿no? Y bueno, eso va reafirmando la zona clave. Una vez que aquí en esta área la demanda da, digo yo, lo que suelo decir, da el golpe en la mesa. Pero dame que os ponga, os pongo en mute porque hay ruidillos. Y lo que siempre digo, si queréis hablar, cogéis el micro, que lo podéis habilitar y habláis sin corta pista. Pero bueno, para que no haya ruidillos mientras hablo. Bueno, lo que siempre digo, si ahí la demanda da el golpe en la mesa, lo normal es que la oferta se retire, deje de insistir en el lado corto y se sitúen como si fuese un ejército en aquella área donde predominantemente puede haber más interés vendedor. Y esa es por Wyckoff, lo decía Leonardo, y coincido con él plenamente, Wyckoff te ayuda muy bien a entender dónde están esas zonas importantes, a leer, a esa lectura del mercado. Y en este caso, la zona importante es esta. Este es un trading range. Sí que hemos, o yo he variado un poquito la etiquetación, porque ya sabemos que trabajamos con una etiquetación dinámica y luego a medida que el mercado nos va confirmando hipótesis o no, vamos empozando nuevos escenarios. Si recordáis en su momento, esto lo habíamos planteado como el sprint y está el posible salto. Aquí, Aptras en fase B, creo que era así. Pero fijaros, lo que también yo también digo es que la etiquetación dinámica es inhabitable y no es definitiva porque el mercado se va dibujando. Pero hay veces que no es tan relevante porque las áreas claves siguen siendo las mismas. Lo llamemos AR, a sprint. Es que la etiqueta en sí, el nombre, no es tan relevante en el sentido que, bueno, la etiqueta lo que te intenta expresar es lo que se ha materializado en ese momento. Yo cuando veo que el mercado hace esto y gira aquí, lo que se ha materializado es que la demanda ha sujetado esta zona. Y eso me lo visualiza o lo puedo expresar con la etiqueta de la AR, que es Automatic Response, o con la etiqueta del sprint, porque aquí también hay una cierta dilatación y se podría entender como un pequeño sprint. Pero en ambas, la demanda está sujetándose a zona, que es lo relevante y que nos puede dar juego a que, en un momento dado, el precio, al regresar a esta zona, recupere y se nos abra una oportunidad alcista. Siempre, obviamente, lo sejo a mi manera de operar, que es buscar el sprint. Pero bueno, sería análogo en otras situaciones donde se puedan dar otro tipo de eventos que puedan ser susceptibles de llevar a operativa. Bueno, hemos redefinido un poquito las etiquetas. Esto se nos puede quedar como sprint o por este engaño. Y claro, ahora estamos en la posibilidad del salto. Momento clave, zona importante. Y la sesión ha empezado con el precio en esa zona de resistencia y la oferta, boom, primer golpe para abajo. Y ya, ahora nos vamos a ir a tres minutos, porque estos son 120 minutos. Esto, que parece una mierdecilla, se ha desarrollado todo en un canal relativamente bien definido, que eso es una suerte, porque si el canal está relativamente bien definido, nos visualiza bien dónde está la demanda de grado menor. Este sería el grado mayor, el gráfico de 100 minutos. Y dónde está la oferta. Y ahí ya podríamos intentar articular estrategias. Y eso es lo que ahora nos vamos a tres minutos. Y me imagino que saldrán comentarios de los que hemos ido haciendo en el chat. A ver, este es el rango. Esto no lo he comentado en el chat, así que aprovecho para hacerlo ahora. Que de nuevo, fijaros, el Smart Money, el Smart Money no es el santo grial, evidentemente leche. Pero es que te ayuda, te complementa, a mí por lo menos, de una manera extraordinaria, donde están las zonas relevantes. Y si está entrando en ese momento, oferta o demanda relevante, agresiva, profesional, que va a constituir a un nivel clave. Y lo vemos aquí. Lo vemos aquí, fijaros, que aquí, aunque en este momento, de manera dinámica, igual parece como que sube y que se olvida este Smart Money que ha quedado atrás, es que luego esta es la misma zona, ese Smart Money ha aparecido en la misma zona clave que donde se está, en fin, librando la batalla y la demanda. Claro, porque si entendemos esto como una guerra, aquí había un bloque gordo de ventas que suponían una barrera o un techo de hormigón para la demanda. Y este Smart Money lo que nos visualiza es que la demanda ha hecho un esfuerzo gordo, importante, para superarla. Si la demanda hace un esfuerzo gordo por superar esta barrera, esto, hay muchas posibilidades de que constituya ahora una zona de demanda a sujetar por parte de la demanda. Además, que es un poco de sentido común, ¿no? Si la demanda hace un esfuerzo por romper esta zona, esto, mucho de la demanda que ha podido entrar a precios más bajos, puede estar también involucrada en esta acción de ruptura. Por lo tanto, sus precios medios van a subir. Si tú compras a 3.666, pero luego te ves obligado para romper una barrera de oferta de nuevo a comprar en 3.680, los contratos que sean, tu precio medio estará entre este y este. Si has metido mucha carga aquí, pues estará más cerca del 3.680. Es decir, que estos esfuerzos que vemos, inevitablemente van a generar áreas de soporte o resistencia. La pena es que no es un dígito exacto. Son áreas y, bueno, hay que ir con cuidado, porque, bueno, en esta área de soporte yo creo que se ve muy bien que la demanda está aquí presente. Lo que pasa es que yo, por un poquito de prudencia, la he dibujado por una línea, por un dígito exacto. Podría haber hecho un cuadrado, pero, claro, prefiero hacerlo con una línea a la hora de, bueno, pues si tengo que ajustar alguna entrada, lo que sea, tener una referencia en un dígito, ¿no? O un pequeñito rango. Y se me ha quedado un poquito por debajo de donde realmente la demanda parece que ha hecho su trabajo. Bueno, esta es la putada, ¿no? Sabemos que es un área, hay veces que se penetra un poquito más, otra un poquito menos, pero está perfectamente identificada con esa zona gris que, sin duda, pues es una faena y sabemos que hay que lidiar con ella y puede ser motivo, o, bueno, causa más bien de algunos stops y algunos malos momentos. Pero, a ver, más allá de eso, creo que es bastante claro. Este Smart Money coincide además aquí y este reconozco que, en principio, me descuadra porque se produce en mitad del rango y no es que me descuadre, sino que es como todo, ¿no? Hizo una zona gris y, bueno, eso, pues, como me queda en mitad del rango, en principio le doy una importancia relativa un poquito menor, pero un tiempo después me ayuda a decir, un tiempo después cuando veo esta, ahora luego es que tengo todos estos carteles, pero no los quiero borrar. Cuando visualizo esta estructura, este rango de distribución de grado menor y veo el hielo, digo, hostia, leche, es que este hielo básicamente está coincidiendo también con todo este Smart Money. Wyckoff ya me ayuda a interpretar que aquí esta es una zona de control de la demanda de hielo, el hielo en el sentido de las metáforas de Evans. Pero es que el Smart Money, a mí particularmente, me está ayudando a visualizar esto. Y ahora le quito importancia al Smart Money, que el volumen también aumenta aquí, lo vemos en el brokeraje final. O sea, que también nos podía haber estado ayudando a visualizar que este área podía dar juego. Pero, bueno, el Smart Money, además te lo pone a modo semáforo y a mí me resulta muy útil. Esto no lo comentaba porque podía liarlo más. Pero sí que he dicho, cuando empezaba, digo, oye, aquí hay un ranguito, lo he compartido a la imagen, y digo, aunque le doy más importancia a este rango de aquí a aquí, lo he puesto aquí, más relevante, bueno, aquí hay otro ranguito de distribución, abstract en fase B, desliz, perdón, deslizamiento del hielo, bueno, que este dibuja una R y esta zona podría dar juego. Y coño, si la ha dado. La ha dado mucho. No desde el, para mí, desde el punto de vista operativo, no. Porque lo he dicho en varias ocasiones, todo lo que surja dentro del rango, para mí es un poco relevante, para mí es marginal. Ahí me gustaba la terminología de que yo lleve al libro, que yo en el libro, más que, bueno, en Prudence, saco algunas cosas de Prudence, pero sobre todo lo baso en Gressroder, que Gressroder fue uno de los directores de la Wyckoff Stock Market Institute, del instituto que fundó Wyckoff, y escribió una serie de artículos, que ya os los pasaré, yo por ahí están rulando por internet, pero bueno, los paso, yo los tengo, y os los paso, están en inglés, un poco de pereza también, probablemente leerlo, y él habla de zonas primarias de trading, y el resto de zonas son zonas marginales. Para mí, estar dentro de este rango es estar en una zona marginal, es un poco aliciente operativo. Si nos hubiésemos aproximado aquí, o aquí, y reconozco que si nos hubiésemos acercado a la zona de oferta, hubiese preferido, y sigo prefiriendo, que la rompa, para la posibilidad del back, buscar cortos no me gusta, por definición, y además, con el contexto alcista que llevamos, menos todavía. Pero bueno, eso ya sería una zona primaria, en este caso, esta zona primaria sería la que podría dibujar un hipotético sprint, y aquí, pues, un hipotético back al arroyo. Por lo tanto, ya más allá del juego que ha podido dar esta zona de soporte, todo lo que hemos comentado, que yo creo que ha sido muy importante, las ideas operativas que habéis comentado vosotros, creo que son muy interesantes, independientemente de que hayan sido dentro del rango, hayan salido mejor o peor, pero al final, el poder trasladar esa idea, el motivo, la justificación, ayuda a ir entendiendo el mercado, a mí, a nivel operativo, todo esto era marginal, y bien, y lo asumo con una tranquilidad pasmosa. Bueno, dicho esto, a ver, ¿por dónde empiezo? Empieza la caída muy rápido, volumen que ya denota demanda, lo hemos comentado, y tiro para arriba. Llega a esta zona, aquí comentamos también, que ahora igual no se ve mucho, pero que esta vela ya denotaba esta de aquí, la dibujo con las flechitas, presión de la oferta, porque el volumen aumentaba, hombre, no llamativamente, pero sí un poco llegando a una zona de resistencia y además el desvestir de la vela sugiere que hay oferta que está entrando ahí y empuja al precio un poquito para abajo. Hay que ir con cautela. Yo cuando vi esta especie de sacudida, la sacudida ideal hubiese sido que esta vela verde, la señalo para no volveros locos, esta vela verde de aquí, lo ideal, hubiese sido que hubiese ya, si es sacudida, hubiese ido con mucha rabia para arriba. Se queda aquí, se queda aquí, pero bueno, todavía podía tener la posibilidad de que fuesen a por ella y esto simplemente hubiese sido un poquito de oferta flotante, no residual, sin mucha importancia y hubiesen tirado para arriba, estaba siempre esa duda. No es así, se queda al final como gesto de no demanda, fijaros el poco volumen que hay aquí, no demanda, no demanda y de nuevo para abajo. Visita al PS de este ranguito de acumulación aquí que dibujamos, pero para mí no llega a la zona que me hubiese gustado que hubiese llegado, no solo llegar, sino romper y recuperar. Si se queda en medio del canal me hace una putada, no me gusta nada y muchas veces se gira en medio del canal y se me va para arriba y bueno, pues que lo disfrute otro. Yo lo que voy de cuando uno ya tiene definido su forma de entrada es que le da igual lo que haga el mercado, a mí lo único que me preocupa es lo que yo voy a hacer. Si es que el mercado se va a mover un montón sin mí, este será un movimiento, pero me gusta que me siento cómodo si realmente hace lo que yo quiero que haga para que se justifique mi apuesta, si no, no quiero entrar en una zona marginal. Insisto, esto es mi manera de verlo, pero con la que vosotros vayáis configurando, sea la que sea, con las reglas que seas, creo que tenéis que llegar al mismo estado de mental, en el sentido de esta es mi operativa, me da exactamente igual lo que haga el mercado, yo solo sé que me plantearé la entrada, solo si se formaliza la hipótesis con la que yo me siento cómodo y que tengo especificada. Tan fácil y tan difícil a la vez. Bueno, dentro del rollo que os estoy metiendo, piquitos de volumen que denotan muy bien, lo he comentado también en el chat, como la demanda pues aquí sujeta, la posibilidad de sprint, este no es un test muy ortodoxo porque el test ortodoxo sería con velas de rango pequeño y volumen pequeño, es verdad que aquí el volumen, bueno, este es un poquito alto, pero bueno, aquí desciende las siguientes, bueno, yo creo que ejerce esa función de test, pero también lo digo porque aquí Leonardo ha dicho y creo que puede tener razón, ahí lo dejo para el debate, que si no me equivoco ahora me corriges, pero has reetiquetado la posibilidad de que esto sea el PS, aquí el buying climax, perdón, selling climax, pues ya estoy con mi discesión, ya habréis notado que eso me pasa muchas veces, selling climax, y estuviésemos aquí como sprint, y por lo tanto redefinir el canal, no sé si es lo que yo he interpretado como por aquí, un poquito más abajo, bueno, el sprint, no, el sprint aquí no creo, el sprint igual está planteando lo que pudiese venir ahora, porque es muy cerca del selling climax aquí, no hay apenas fase B, por lo tanto aquí el abstract B podría ser este, a lo mejor ahora la posibilidad del sprint, no sé si es exactamente lo que has planteado, ahora lo matiza, a ver, sí, algo así, puede ser, a ver, yo con esto de la etiquetación me gusta la teoría, pero creo que hay cierta flexibilidad, al fin y al cabo tampoco cambia mucho las zonas relevantes, primero porque si se traza por aquí más apoyo a que la zona clave que yo estaba vigilando, pues es esta, se aproxima más, si uno lo tiene por aquí, bueno, pues sin duda también es una zona de soporte y es la zona, esto es lo malo de las zonas grises, que como son zonas y no dígitos exactos podría dar un poquito de duda y bueno, a mí me surge duda, me siento más cómodo, pero bueno, ya lo veremos planteándolo así, PS, AR, aquí en principio es sprint, pero se podría quedar esto casi como un secundario, no es un test realmente, pero bueno, vuelve otra vez a visitar la zona con cierta sacudida y esto sí, en principio uptrash, pero bueno, a la vista de lo que está sucediendo aquí, ojo, porque esto podría ser un last point no supply, perdón, last point, sí, sí, supply, y buscar ahora de nuevo la zona de mínimos, ¿vale? porque aquí ahora el cómo ha encarado el precio de nuevo en la zona de 3.685-86, estas son velas de rango pequeño y poquito volumen, es decir, no demand, posibilidad, y bueno, ya si nos vamos al detalle, si os fijáis, si esto es así, esto es un last point no supply, esto es una corrección en sí mismo, impulso corto, corrección y para otro impulso corto, esa corrección es un proceso de causa de redistribución que podría dibujarse pues PSI, AR por acá, pequeñito sprint aquí, este el salto, bueno, salto hipotético que se podría quedar como abtras y ahora la clave la tenemos aquí, ¿vale? porque este sería en este ranguito de redistribución que este es el AR en caso de recuperarse para abajo habría muchas posibilidades de que el precio viniese para acá y ya además viniese apoyado por la oferta del rango más grande que ya terminase de empujar para hacer otro movimiento impulsivo, ¿no? a ver, muchas veces cuando dibujo cuando dibujamos estos ranguitos a mí operativamente esto no me dice nada pero está bien para ir haciendo la lectura y haciendo un seguimiento qué zonas son importantes digo a mí particularmente a otros muchos pues a lo mejor se le está desatando ahora mismo la oportunidad de entrada a ver, cosas que se han comentado bueno, yo creo que ya más o menos está todo, ¿no? Interesante, bien, porque hay cositas que se han comentado que han dado juego ah, bueno, también he comentado el Smart Money aquí muy llamativo negro que el negro es el de máxima sensibilidad con aumento de volumen no es solo el Smart Money que aquí es la caña sino que joder Wyckoff ya con este volumen este vestir de la vela pero si además le añadimos el Smart Money a mí todavía me da mayor información pues denota que ahí hay oferta y eso ¿qué quiere decir? ¿que al haber oferta ya se tiene que venir el precio aquí a 3.680? No, yo voy más tranquilo esta zona hubiese sido muy relevante yo de hecho aquí ha habido un momento que digo a ver, me voy a ir a un minuto al micro porque si aquí se genera una corrección con un pequeño porque este hubiese sido el PSY de grado menor el AR digo si aquí se genera un rango lo suficientemente interesante y hace un sprint de grado menor igual me la aunque sea dentro del rango pero igual me la juego a contralínea porque ya lo que estás apostando es que aquí la demanda ha hecho mucho esfuerzo ha hecho mucho trabajo aquí la oferta en este grado menor se ha retirado y que puede venir el siguiente impulso para por lo menos llegar aquí y aquí ya hay una relación beneficio-riesgo que puede ser interesante porque el riesgo lo estoy supeditando a la estructura esta chiquitita de grado menor y el beneficio potencial podría venir marcado por este rango mayor que obviamente no no podré disfrutar del todo porque todo hasta este primer tramo me lo he perdido pero lo que le queda es suficiente para que haya una ratio riesgo-beneficio interesante y lo he mirado lo que pasa es que bueno había habido aquí bastante volumen y no ha dado ni siquiera casi para mí creo yo lo he visto así ni oportunidad ha reentrado en el canal y bueno y si ha reentrado en el canal y además luego lo hace con una vela de rango amplio cierre mínimos un poquito de volumen lo que denota es ahora la oferta intentando tirar el precio para abajo así que nada a seguir viendo desde la barrera y poco más y yo creo que podría estar más o menos todo comentado no sé si tienes alguna pregunta claro Leonardo si si quieres compartir pantalla tú habla habla es que no había visto el chat coge micro y si quiere o comparte pantalla o lo haces de viva voz como quieras fantástico deberías poderte darte tu unmude si si yo creo que te lo puedes dar a ti mismo a ver inténtalo no voy a tocar ningún botón porque deberías poder darle al icono del micro y activarlo si yo tengo esta la opción de que podáis vosotros reactivar el propio micro te esperamos tranquilo en algún lado del ahora 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 Leonardo perfecto ahora sí que se te escucha es que yo no soy muy muy técnico con la computadora bueno bueno yo ya yo ya también me estoy quedando viejo para las tecnologías cada vez lo noto más si bueno yo quería complementar lo que decías con respecto a las etiquetas al principio uno es bueno etiquetar porque uno más o menos va sabiendo dónde está de hecho el primer año a mí me pusieron a etiquetar casi que tres cuatro trading range juntos diarios este pero realmente White Cup no usaba etiquetas White Cup no fue quien realmente utilizó ese tipo de etiquetas ni nada sino que él lo dividía en fases y lo que es importante creo yo depende de los gustos como tú bien dices de cada quien pero lo que yo creo más importante es que nosotros sepamos qué ocurre en cada fase está la fase A que es la fase de parada vamos a decirlo así del movimiento donde la volatilidad es mayor y eso nos ayuda a identificar más o menos en dónde estamos luego viene la fase B que es la desconstrucción de la causa luego la fase C de testeo y de y de última recogida antes de hacer el movimiento de fuerza para tratar de salir del rango y de hecho otra cosa que también tú bien decías bueno en estas en White Cup sus preferencias eran operar en la fase C que es la fase donde ya la causa está construida y ahí tratar de buscar tomar posición para aprovechar el movimiento y durante las fases de volatilidad como la A o la B de construcción de causa él no recomendaba que uno tradear lo que pasa es que bueno también sabemos que White Cup era un poco más para para acciones para para compras a largo plazo para para rangos de acumulación que tardaban años entonces bueno como nosotros lo usamos prácticamente que para hacer scalping entonces en el intraday en el intradiar uno uno más o menos sabiendo qué viene si sabes que en este momento por ejemplo tuviste un volumen de parada después de ese de ese volumen de parada y esa parada de ese movimiento climático que debería venir puede haber continuación que es una de las cosas la otra es que se ocurra que ocurra un trading un rango de trading entonces bueno si se ocurre el si ocurre rally o la reacción entonces ya sabes que más o menos deberías estar esperando el test secundario entonces coño puedes tomar partida de ese movimiento con un target cercano al 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 entonces usarlo así de esa manera como para como para hacer operaciones intradías pues y es lo que yo trato de hacer claro yo me voy a un rango un poco más alto trato de entender dónde estoy por eso es que yo no no descarto todavía el movimiento alcista a pesar de que bueno de acuerdo a las prácticas maestras por ejemplo a nosotros nos enseña mucho estudiar los swing Enrique y a través de los swing tratar de ir definiendo cuál va a ser el cuál va a ser el resultado de ese de ese rango de de trading y entonces bueno nos enseñan a ver volúmenes velas significativas este y todas esas cosas y y ver o sea yo hoy está un rango de trading del grito que 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 pareciera que que ahorita en este momento yo cambio de que fuese una acumulación una acumulación una acumulación ahí para de un rango mayor el banco que te dije de un rango mayor yo le veo todas las condiciones para que sea un rango de redistribución ¿me entiendes? porque bueno en los swing tú ves ahí donde estás poniendo ese swing de altura tú ves como el volumen baja entonces en los la la el último swing este de rally lo ves todo laborioso trabajado mientras que las velas de los swing que bajan las ves con volatilidad con momento esas son características de una de una distribución realmente este y ves como los volúmenes si ves los volúmenes de los de los swing que van hacia abajo los ves coño en crecimiento a medida que cada vela va tomando campo entonces Pertale o sea lo que pasa es que entendiendo el contexto eso son las condiciones de este rango de trading que estamos viendo pero nosotros estamos dentro de un contexto de un mercado asista que ayer acaban de hacer un rally importante que si lo ves tú en 120 minutos el primer rango que sacaste este coño donde estamos ahorita en este momento pudiéramos estar haciendo el rally de ayer pudo haber sido un sign on train con suficiente volumen o sea bien formado y ahorita estamos en la parte alta de ese rango de trading de una temporalidad mayor y eso es súper importantísimo porque se mantiene arriba todavía eso es lo que a mí me lleva me inclina a que fuese alcista yo de hecho el criterio alcista lo sigo manteniendo mientras estemos por encima de 3675 que marcaría la corrección de ese posible sign of trade stretch vaya mi inglés quedaría más a la izquierda y esto sería una pequeña corrección para tirar para arriba pero este rango de trading que tenemos ahorita coño tiene todas las condiciones de redistribución es arrecho sí o sea no yo creo que al final esto es o sea lo de marcarse un sesgo tiene una connotación positiva y otra negativa la positiva es porque sesgo lo traducimos por hipótesis con la que nosotros nos sentimos cómodos por el contexto y tal pero tiene la connotación negativa de que a veces nos abrigamos demasiado con nuestra idea y a lo mejor el mercado también nos está dando input de información que nos sugieren que igual no está la cosa así pero nosotros nos hemos cerrado en esa idea y luego podemos forzar la lectura eso pasa y esos son los problemas más dolaritos de terquedad sí eso está ahí y hay que hay que asumirlo muchas veces con deportividad y saber que cuando hablamos de sesgo hay veces que a ver si me estoy encorsetando demasiado estoy forzando la lectura sí por eso fíjate yo dejé de buscar movimientos alcistas y tanto no tomé beneficio buscando que él despegara del rango de trade pero bueno dejé de buscar movimientos alcistas y sin embargo también sabemos que el back of creep puede penetrar el rango de trading de ayer y sigue siendo alcista o sea pudiera todavía llegar inclusive hasta 3660 y algo y sigue está 3366 y sigue estando dentro de la configuración de un rango alcista es que en grado mayor hay que ver 120 minutos estamos en un movimiento muy alcista que incluso ha tenido una sacudida por abajo y efectivamente hemos ido la demanda ha ido en ese sign of strength a romper la resistencia y ahí estaba la chance esa era un poco la que estábamos nosotros trabajando y viendo que la chance está pero todavía no pudiera pudiera esto a lo mejor ser un rango de redistribución y ahorita unos 10 puntos más abajo formar el de el de last point no support exacto sí 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 totalmente de hecho podría venir incluso a la zona media y al 50% y es más si lo llevamos más al terreno lo diré teórico podríamos plantear que este es el PSY que aquí tendríamos el buying climax el buying climax no me importa que sea aquí o aquí pero yo lo puedo ver aquí ¿qué quiero decir con eso? que Wyckoff planteaba que el last point no supply en Wyckoff se plantea que el last point no support en este caso perdonadme por esa dislesia de vez en cuando el last point no support puede finalizar o puede estar dibujado en los entornos del PS o del PSY correcto o sea que efectivamente el planteamiento alcista no lo descartemos sí que es cierto que yo ahora mismo no buscaría largos es que hay que esto es como no y es que habían identificado el rango anterior como redistribución entonces en esa entrada que tú decías me voy a la contra era tomarlo ahí y entonces bueno imagínate tendrías una operación si vas con uno con dos contratos de coño de 20 puntos en este momento pero fíjate con eso que es curioso cuando decimos bueno el contexto alcista yo lo mantengo largo mientras no perdamos esa zona pero corto no me pongo y ambas realidades son compatibles y esto me recuerda cuando hay un libro muy bueno que no sé si habéis leído que es Factfulness no tiene nada que ver con el trading pero el mensaje es el mismo que ese libro ¿cuál es? Factfulness Factfulness no lo tengo que llamar es muy bueno es muy bueno habla un poco de cómo estamos evolucionando como sociedad el progreso que estamos teniendo en los últimos años en global no en todos los países evidentemente pero todos sabemos que hay países que lo están pasando muy mal pero en global la humanidad está prosperando de manera acelerada y él en uno de los pasajes del libro dice bueno es que es compatible reconocer esta realidad que se muestra en un montón de variables en mejora de la sanidad de la educación de la tasa de alfabetismo en un montón de variables en los atentados terroristas y él te lo da con datos con gráficos con estadísticas es compatible reconocer y congratularse por todo lo que hemos evolucionado en los últimos 100 años con reconocer que todavía hay un montón de problemas en la humanidad en países específicos y también en global bueno pues esto me ha recordado a este momento es compatible seguir teniendo esa no visión alcista pero esa conciencia de que hay un contexto alcista de peso estamos por encima de 3640 este podría ser como muy bien tú has dicho el last point of support aquí es compatible con decir bueno aún así no busco el corto ahora porque en el más inmediato corto plazo estamos viendo que hay oferta entrando entonces bueno es que es posible ambas realidades por eso es tan importante y yo insisto tanto en definir una sistemática porque en la sistemática como también hemos comentado sigue habiendo incertidumbre hoy Leonardo también ha tenido gracia ahí cuando ha justificado la entrada y dice bueno y me es antiguo porque siempre hay ese punto de desantiguarse porque no sabemos qué coño puede pasar claro entonces lo que pasa que lo bueno de tener definido tu sistema es que ya te agarras a esa regla es decir bueno es compatible que yo haya visto la posibilidad alcista pero que el mercado se vaya para abajo pero aquí ya no tengo más remedio que entrar porque yo he visto esta situación miles de veces y sé que en estadística hay muchas más veces que termina haciendo lo que yo quiero que haga a lo mejor esta no es la buena pero a lo mejor sí no el trading es completamente de probabilidades no hay nada seguro hermano todo es una cuestión de probabilidades y al final una entrada tuya es cuánto estás dispuesto a pagar por poner a prueba la probabilidad más certera que tú crees que va a ocurrir eso es todo y estás dispuesto a pagarlo con los puntos que das del stop loss y adiós por demostrar que sea o no la probabilidad de lo que tú piensas que está ocurriendo y listo más nada eso es todo sí 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 así de fácil es lo que pasa que es bien difícil operarlo y aprender a perder cuando no es es un mundo es un mundo sí 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 no no y además claro y el tema emocional es que es una realidad y a todo el mundo cuando uno le salta el stop inevitablemente aunque lleve 20 años o 30 años pues siempre está ese bueno y ahí bueno hay que intentar armarse de herramientas pues para pues operar poco los justos a los que te determinan tus reglas tú etcétera sí y has dicho una cosa muy interesante al hablar de las etiquetas que me gusta remarcarla y era que todas las etiquetas que han ido surgiendo y que son de común uso por todos la mayoría no parten del propio Wyckoff el tema de las fases sí y muchas cosas importantes pero las metáforas del hielo del boy scout del arroyo muchos conceptos de estos son de sus de sus el stopping volume son de su su del legado de sus joder divulgadores posteriores del legado que él ha ido dejando la gente que la y simplemente son lo digo yo mucho etiquetas metáforas que a los que han ido divulgando se le han ido ocurriendo para intentar expresar el comportamiento del mercado pero que eso no es la biblia en como que esos son los santos sacramentos y ahora esto no se le puede llamar sprint porque hay que llamarlo check out lo importante no es ver aquí el aumento de volumen que ha habido cierta sacudida pero que se ha respetado esta zona de demanda esta zona de soporte y que por lo tanto todo esto representa una zona vigilar y que tan es así que ahora el mercado el precio para romperlo la oferta pues ha tenido que intencionar ha tenido que romper toda esta demanda flotante que tenemos aquí bueno pues ya está o sea está bien está bien ajustarse un poquito a la etiquetación porque yo creo que en general está bien expresa bien lo que sucede pero pero sin hay una importante que casi no se usa Enrique que es la línea de arena la línea de arena la línea de arena sí y es la línea de arena es esa donde tú marcas tu escenario y dices bueno si es precio toca esta línea definitivamente mi ¿cómo se llama? mi hipótesis ha fracasado o me debo replantear un nuevo tipo de análisis claro no lo llamaba yo línea de arena pero sí sí ahí es donde normalmente hay que poner el stop yo pongo el stop en aquel dígito donde ya mi hipótesis se supone que ha fracasado sí bueno bueno siempre que sea una zona de entrada pues fíjate ahorita mira dónde va sí sí aunque ya yo tengo un análisis hecho al que le invertí una hora y todo lo demás si el precio rompe esa línea yo descarto cualquier escenario asista no tiene que ser que esté adentro si me explico lo que te trato de decir si me expliqué o sea en mi análisis ok mi punto máximo hasta donde puedo considerar pero fíjate mira mira lo que mira lo que ocurrió para nada reacumulación completamente distribución claro no no pero claro esto es lo que estábamos comentando que hay que hacer flexibles este precio como tú dices mientras que no rompa los 3660 yo conservo un escenario asista y si no bueno tenemos que replantearnos porque automáticamente a partir de ahí se olvida uno de cualquier largo y empieza a pensar en cortos es que si lo miramos son los targets entonces en cortos y todo lo demás para poder tratar de salvar el día con alguna operativa pues digo yo es que si lo miramos y lo recapacitamos todo este volumen que ha surgido aquí sobre todo en estas tres primeras velas que es aquí no es más que la indicación de que hay demanda hubo demanda que intentó sujetar esta zona la que nosotros estamos hablando si hubiesen tenido éxito esto se hubiese recuperado y si lo hubiese recuperado podría haber motivado a que mucha de la oferta que luego ha entrado o que puede estar entrando se hubiese retirado del juego al ver que no estaba teniendo el éxito las caídas que ellos esperaban y al retirarse del juego es menos presión vendedora y por lo tanto más opcionalidad para que nuevas compras fluyan a mercado generando el empuje alcista del precio y eso podría haber sucedido y en ese caso hubiésemos tenido una oportunidad interesante con esto se hubiese quedado como una especie también de sprint de sacudida de demanda y yo quería por el resto de los participantes del grupo quería también que uno realmente o sea realmente puede ser pudo haber sido una reacumulación y en ese momento haber salido una noticia con esto del COVID de lo que sea y haber simplemente cambiado o sea es que eso puede cambiar no es nadie que ni siquiera el mismo Wai Kopp ni nadie o sea nadie que yo conozca puede puede reclamar o decir algo con respecto a la etiquetación dinámica por así decirlo o a los cambios que ocurran dentro del rango porque el rango puede estar acumulando durante cierto tiempo y en ese momento puede pasar cualquier vaina y el precio coge para donde tenga menos resistencia la línea de menos resistencia claro o sea no es que nada es cierto todo es incierto todo es incierto oye muy interesante quiero darle voz a Ferreira que hace un ratito que dijo de hablar y lo tenemos ahí entre bambalinas te puedes dar voz del micro se te habilita me imagino sin problema no de momento sale en mute mute o igual ya no no sé si te esperamos es que no sé si sucede con esta aplicación de Zoom pero la barra de herramientas donde está el micro se oculta y hay veces que uno no sabe dónde está dentro de la pantalla y yo me vuelvo loco hola hola ahora Ferreira perfecto perdón tuve que salir un segundito disculpame no 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 yo solo era algo un poco más aparte porque me pareció muy interesante lo que comentaste del libro y nada más me gustaría sugerir que si se puede en algún momento hacer un podcast tú obviamente hablando un poco más de ese tipo de cosas que me gusta mucho sobre todo porque yo te sigo en Twitter y veo que siempre te das muchas cosas interesantes que de hecho yo las termino repitiendo en mi perfil y como hablaste del libro me gustaría en algún momento poder tener tiempo que hagas un podcast hablando más de esos temas un poco más paralelos pero que implican más sociedad cultura los momentos que estamos pasando a veces política etcétera etcétera sí bueno a mí me gusta yo es verdad que hace tiempo que en redes sociales tampoco comparto mucho gráfico mucho huaico mucho no sé qué porque no sé he estado muchos años haciéndolo y últimamente yo creo que porque me hago mayor lo digo de verdad no lo hago soy joven y todavía al padel soy una máquina pero cada vez me da más pereza las redes sociales y lo utilizo más para temas de hablo de vez en cuando de política y de crítica un poco económica y hay cosas muy interesantes y es verdad que yo aparte de Huayco llevo 5 años muy focalizado en la gestión de carteras de ahí el proyecto del club de inversión que le estamos dando mucha caña al análisis fundamental gestión de carteras que a mí me flipa me encanta es súper bonito y de ahí también hay muchas lecturas muy muy interesantes te cojo la palabra pensar en algún título ya te comentaré porque hay libros muy buenos a mí se me ocurre más que nada porque a mí por ejemplo al leer Huayco por ejemplo me ayudó mucho a comprender el tema del axioma humano en la economía por alguna razón el click de yo decir ah bueno la economía depende mucho más de factores humanos que de factores de proyección meramente entonces eso me ayudó a comprender muchas otras facetas de otras de otros campos digamos que están indirectamente relacionados a lo que es economía y intercambio de bienes entonces eso como que me ayudó a expandirme mucho más y por eso me parece interesante porque muchas cosas que yo veo con Bacis en Twitter también tienen mucho mucho que ver si no lo miramos tanto desde el lado de la especulación sino más bien de cómo las decisiones humanas muchas veces son totalmente impredecibles y eso genera grandes digamos cadenas de bueno de venta masiva o de compra masiva en lo que quiera que se quiera estudiar y bueno y por eso me parece que complementa mucho si no no totalmente yo a ver esto es irnos un poco del tema huaicos pero a mí me resulta muy interesante porque yo a través de la especulación fue cuando empecé a descubrir más las ideas económicas e incluso las ideas de la libertad ¿no? claro eso derivan al respeto por la persona la responsabilidad individual al papel que juegan los estados al papel que juega el individuo a la acción humana como eje principal de la economía con sus actos y con su creación y con su toma de decisiones las que van haciendo que surjan las cosas los proyectos empresariales etcétera el papel del empresario y llegas a una visión sobre la vida que obviamente choca porque es muy es una visión muy ideológica ¿no? también lógicamente choca con otra gente que lo ve diferente pero a mí particularmente me ha dado un sentido a todo y a y a entender mejor las cosas y por supuesto la economía por supuesto la economía la economía y el trading lo que pasa es que es verdad que el trading más especulativo el que estamos haciendo nosotros al final es muy de volumen oferta y demanda que al final están son movimientos que están motivados por la toma de decisiones de los diferentes agentes y estos están también motivados por sus sesgos emocionales y por sus preferencias y por sus esperanzas y sus miedos que también podría ir relacionado con todo lo anterior pero bueno es verdad que a mí me gusta mucho la gestión de carteras en largo plazo porque ahí tienes la ocasión cuando analizas una empresa pues de intentar estudiar cuál es el modelo de negocio de la compañía cómo aporta valor entender que al final el que esa compañía pueda crecer va a depender de si bueno es capaz de tener un modelo de negocio interesante que aporte valor a la sociedad siempre digo lo mismo con Zara con Inditex con la empresa Amancio Ortega nadie te obliga a entrar en una tienda de Inditex de Zara si de manera desagregada y no coordinada millones de personas deciden voluntariamente entrar en una tienda de Inditex de Zara para comprarse ropa que te permite no tener que ser tú el que te deja la camiseta o la blusa o el jersey y ganar ese tiempo y además ir a la moda etcétera pues eso me parece extraordinario y es súper interesante súper interesante por eso yo creo que si quieras al mismo tiempo claro cuando tengas tiempo y cuando a vos te parezca pero yo creo que o menos yo veo que tenés mucho para aportar no perdón aportar ese ámbito para que se pueda aprender porque va mucho con la idea eso justamente de oferta y demanda claro que no vamos a ver la sociedad a modo de sprint o salto pero pero sí que ayuda a comprender mucho esa relación entre la oferta y la demanda en sus diferentes campos sí no no sin duda a mí al final todo me encaja me encaja quiero decir que bueno que termina alineándose a una manera de entender la vida obviamente de manera asesgada porque es como yo la miro con mi circunstancia pero que bueno que me hacen encajar mejor todas las piezas y no sé interesante interesante más allá de huayco hoy hemos pegado una chapa una chapa filosófica que no sé si que nos perdonen los los y bueno no sé lo dejamos ya aquí ya tendremos ocasión bueno como os comenté en el apartado de notificaciones he visto que la CNME en Chicago el 24 y el 31 también pone como que está close el mercado yo creo que hay media sesión pero pone que está cerrado es posible que a las 6 que haya sesión hasta las 6 pero eso por experiencia al final son sesiones que no hay nada un poquito de volumen pero es una pérdida de tiempo entonces bueno estamos casi obligados a ese día a no que no haya chat y bueno las circunstancias y el 25 y el 1 bueno es que está cerrado ya eso 100% así que esta semana tenemos mañana y la semana que viene tenemos martes y miércoles el lunes por supuesto acciones ir mirando también cosas de acciones que yo creo que lo de la cartera de de lo de gurú puede estar muy chula ahí vamos a descubrir oportunidades de inversión muy muy buenas y si vosotros porque yo estoy montando una cartera con los criterios que yo he establecido en las reuniones y que los he ido también los he ido escribiendo también en discord pero a lo mejor alguno de vosotros también se anima a montar una cartera competencia de la mía y podría ser interesante para evaluarlas yo descarté en la última reunión Johnson & Johnson y Proter & Gamble porque tendían que ya estaban muy en siguiente movimiento como que se me había pasado un poco el arroz y no lo veía ahora mismo como los criterios que yo he planteado de entrada como tan interesantes como otras que podrían entrar y están fuera de cartera pero a lo mejor alguno de vosotros decide introducirla y podría estar interesante si al final metéis acciones valores que ya están en pleno momentum siguiendo esas estrategias un poco de Weinstein que también comenté el lunes ayer en la sesión en la reunión a lo mejor ese momentum lo aprovecháis y yo no y yo por mi obsesión por intentar entrar a mejor precio igual entro en alguna trampa de valor o en alguna acción que termina por hacer una corrección mucho más profunda y más dolorosa y vosotros al contrario os aprovecháis del momentum de acciones que yo he dejado pasar lo dejo ahí por si alguno se anima a montar también una cartera competencia lo podemos ir poniendo en Discord y vamos echándoles un vistazo yo creo que al final este ejercicio va a estar bien para aprender de eso se trata al final es formación así que bueno nada por cierto ojo a ver si va a recuperar ahora con todo el volumen y si va a quedar en sprint lo que estábamos comentando lo que estábamos comentando así que por eso que esto está vivo y hay que estar siempre abierto a releer la situación y sabiendo las zonas claves y que nos puede estar expresando el volumen y ahora tal y como ha aparecido ahí el volumen abajo con ese desvestir vamos a tantear la zona de esta relevante de demanda ahora podría ser el VAC y ojo a la recuperación porque si recupera se podría dar el escenario ese que estábamos comentando Leonardo y yo bueno y paro porque si no somos capaces de enganchar y seguir hilando la sesión y nos da aquí toda la tarde oye un placer como siempre la verdad es que me lo estoy pasando muy muy bien en las sesiones en la sala y todos los comentarios de vosotros que son extraordinarios son muy buenos de todos y no sé creo que al final se están saliendo muchas ideas muy potentes de Wyckoff evidentemente fundamentalmente y hoy un poco de la vida bueno que nada nos vemos mañana y en el disco venga un saludo hasta mañana chao y en el disco 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 y en el disco